Bellas melodías engalanaron a la ciudad con la presencia de jóvenes promesas de la música y el arte, quienes deleitaron a su público en la etapa regional de los juegos florales en la categoría artes musicales que se desarrolló en Trujillo. Fueron distintas agrupaciones representantes de diferentes colegios de toda la región las que participaron. En las artes musicales tenemos instrumental y banda, hoy como hoy en día estamos celebrando inauguración y al mismo tiempo la competencia que es instrumental, el arte instrumental. ¿Cuáles han venido a la ciudad de Trujillo? Bueno, han venido de distintas ciudades, de acá de nuestro regional, por ejemplo tenemos la UGEL PACASmayo, Avenida Gran Chimú. Los mencionados juegos buscan incentivar entre la población estudiantil las prácticas del arte en sus distintas formas. Los participantes tienen que superar distintas etapas que inicia dentro del mismo colegio. Lo importante es que ellos exploran la magia del arte y su público disfruta de sus presentaciones. Desarrollar sus habilidades y a demostrar a la cultura peruana, a identificarse sobre todo, con el lema es que de hoy día, de este año, más cultura para un país mejor. ¿Se espera que haya un buen representante para la libertad y representar a la nacional? Y aquí nosotros escogemos los ganadores que son tres categorías, categoría A, categoría B y categoría C. Sale un ganador por cada categoría y vamos a escoger obviamente al mejor y al ganador que nos haga representar acá a la libertad. En septiembre se desarrollará la categoría Artes Escénicas. Luego los ganadores competirán en una etapa macro regional y luego los triunfadores viajarán a Lima para representarnos en la etapa nacional. Gracias por ver el video.